Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar mario party 3 en el episodio pasado comenzamos el modo historia con luigi y después de derrotar a todos nuestros contrincantes en chili waters y estábamos a punto de recibir nuestra estrella o estampa más bien estampa del ingenio llegó el buen wario y dijo no tan rápido primero tienes que derrotarme a mí el más ingenioso de todos y entonces no sé por qué pero la estrella milenaria decidió que si tiene razón wario entonces habrá que hacer un duelo contra él en el mapa de gate guy entonces este modo de juego es algo exclusivo hasta donde yo sé de mario party 3 o al menos este estilo donde son va a ser una batalla uno contra uno todo va a ser con duelos entonces va a estar interesante si es que nunca han jugado a mario party 3 es una de las cosas que mucha gente le gusta entonces vamos a ir hacia la estrella roja al elevador que nos llevará al mapa de gate guy y no necesito escuchar las reglas del duelo yo trataré de explicarlo aunque ya saben que eso nunca sale muy bien que digamos pero bueno tumble cómo va a funcionar esto bienvenido en luigi la ronda uno de duelos es por la estampa del ingenio vas a jugar en esta mapa para esta ronda el mapa de gate guy es un mapa con atajos ok tenemos que ser a tu oponente el buen wario nadie es más listo que yo dijo wario muy bien vamos a ver las reglas en modo historia el número de turnos es 20 el handicap está apagado entonces vamos a hacer una batalla justa ok en este los minijuegos van a ser todos entonces estás listo vámonos a comenzar el duelo te voy a enviar al reino de las sombras con mi bigote del milenio wario boy o algo así puedo ver tus cartas pequeño wario sé lo que estás planeando ok bueno creo que voy a estar usando la voz de pegazos mucho en estos duelos pero bueno ok estaría milenaria vas a explicar más cosas supongo he estado esperándolos este es el mapa de gate guy primero vamos a decidir el orden de los turnos voy a girar o sea básicamente es como lanzar una moneda o algo así entonces vemos quién ganará con eso si cae cara luigi va primero si cae en cola o en cruz wario va primero muy bien que comience a girar la estrella milenaria y está decidido primero irá luigi en la esquina azul y después wario en la esquina roja y si tenemos corazones divididos ya lo entenderán un poco más adelante bien van a deben decidir dónde caminará su compañero compañeros compañeros vengan aquí no recuerdo bien a todos los compañeros pero voy a hacer que mi gumba vaya al frente y al parecer wario decidió que su bomba vaya al frente también entonces les daré 10 monedas usen las con cuidado y que comiencen los juegos del hambre o algo por el estilo ok entonces cómo funciona esto ahora tenemos compañeros al frente y atrás de hecho aquí podemos ver cómo en los stats cada cada compañero tiene estado digo hay muchísimos compañeros el que yo traigo es gumba tiene ataque de 2 estamina o hp de 1 y un salario de 2 cada turno tengo que pagarle dos monedas para que continúe conmigo entonces cómo funcionan estos mapas básicamente cada quien tiene cinco puntos de vida o cinco puntos de corazón y el objetivo es hacerle tanto daño como puedas a tu oponente cómo haces este daño utilizando a tus compañeros entonces usualmente tienes un compañero al frente que es el que ataca y un compañero atrás que es el que defiende por así decirlo entonces usualmente es como buena idea traer un compañero al frente y un compañero atrás cada uno tiene diferentes stats no recuerdo bien todas las mecánicas de esto pero es es interesante yo recuerdo cuando era niño me encantaba hacer duelo si me pasaba horas jugando estos mapas y vamos a ver si alcanzó wario cada vez que regresas a tu lado a tu esquina este te dan 10 monedas y te dejan agarrar otro compañero o cambiar uno que ya tengas los ahorita si tengo suerte y lanzó un número alto por favor luigi dame un número alto 2 creo que no voy a lograrlo ok pero me van a dar un compañero 10 monedas vamos a ponerlo atrás voy a dejarme a mi bomba está alguien defendiendo y la ruleta dice que es ok un wamp si es wamp cierto siempre los confundo creo que wamp es muy bueno defendiendo porque tiene 4 de hp y tiene 0 de ataque entonces creo que wamp no puede atacar ahora cada vez que hacen uno de esos espacios que están como en blanco es como en monopoli más o menos que te quedas con ese uuuh espera un minuto tengo activado para que si para mostrar los minijuegos de la computadora este te quedas con ese espacio ya mostré a game guy no recuerdo si ya mostré a game guy ah no recuerdo si salió en chili waters pero bueno por si no él es game guy yo recuerdo si pero bueno básicamente apuestas todas tus monedas y vi un vídeo acerca de esto siempre que te toque este minijuego elige al chump grande tienes la mayor cantidad de probabilidades de ganar entonces wario va a ganar digo puede ganar el chiquito dependiendo de cuánto tenga como las probabilidades o sea en el por 64 creo que es casi imposible que gane digo puede pasar pero es muy raro entonces digo por si no había explicado lo de game guy no me acuerdo pero si logras ganar en su minijuego te da el doble de monedas en este caso afortunadamente no fue tanto pero ya me están saliendo caros mis partners 2 bueno al menos si caes en tu propio espacio ganas monedas entonces creo que está explicando lo de los espacios en blanco básicamente tomas ese espacio si tú caes ahí te dan monedas si tu oponente cae en tu espacio te da monedas y eso básicamente entonces aquí es como tratar de conservar monedas para pagarle la cuota a tus a tus partners y no te dejen porque si no te alcanza para pagarle para pagarles te abandonan y te quedas pues sin defenso entonces ahorita necesito con urgencia monedas o si no esto va a valer entonces por favor luigi voy a tirar hacia atrás 3 lo que no sé es si me voy a quedar con goomba o se van a ir los dos no estoy seguro pero bueno también están pasando por ahí esas como gates un minus 10 coins excelente lo siento wario no te alcanzar para pagar tampoco ahora no sé qué va a pasar aquí y se van los dos y si no me alcanza para pagarle a los dos es vaya ambos eso no me gusta y no tengo nada que perder entonces estamos igual de pobres buen trabajo wario en eso que tienes números bajos un paso hacia atrás eso no es tan bueno no no puede atacarme lo menos que va a llegar a su eres un número alto luigi un número alto por favor eso no es un número alto 2 ok mini game time si aquí no hay minijobo al final de cada turno como podrían haberse dado cuenta y todos los minijobos aquí son de de duelo entonces lo malo es que no recuerdo cuáles minijobos ya hemos visto pero bueno este es tiktok hot las manecillas del reloj van a estar girando por todos lados a salta correctamente para que no te golpeen las manecillas salta ten cuidado porque las manecillas cada vez irán más rápido o más lento sin avisar en este minijobo soy decente digo a veces gano a veces pierdo entonces al principio es muy fácil digo es muy sencillo recuerda que tú eres luigi por favor pero después de como cuatro saltos si mal no recuerdo se empieza no espera después de dos saltos ya se pone caótico soy muy malo no esperaba que el segundo ya se empezaran a mover todas bueno y si gana 10 monedas wario estoy en problemas ahorita porque wario va a pasar a su esquina va a conseguir un party member y probablemente me ataque a menos que tiene un 11 un 8 se me va a atacar wario definitivamente eso no me gusta espero que le toque un partner chafa bueno bien bien no tiene ataque entonces lo va a poner modo de defensa en serio que esto es demasiado yugioh ok lamentablemente tiene buena defensa pero lo bueno es que no puede atacarme ahora esto que justo lo que iba a explicar hace rato hay como una parte central donde puedes cortar camino por si quieres atacar tu oponente pero te cuesta 5 monedas entonces es algo estratégico esto dame algo bueno dame que lo ponen spaces que lo ponen spaces eso entonces ya todos los espacios de wario ahora son míos eso es útil pero igual te puede trolear porque si tienes muchas cosas y tu oponente le sale eso ojo no es nada divertido ok también es bueno adueñarte esos espacios porque te aseguras de que tu oponente la economía de tu oponente empiece a ser destruida lentamente pierde cosas wario o no o no ah están dando demasiadas monedas o sea realmente aquí es mucho de tener monedas si tienes muchas monedas no te preocupas tanto por por otras cosas nos vamos a ver 10 moneditas quien va a ser mi partner wamp esto está volviendo un juego muy defensivo definitivamente no vas a ir atrás de hecho puedo ver aquí los stats de wamp este pro defensivo tiene más que suficiente estamina pero no tiene poder de ataque pero si definitivamente va a ir atrás al menos ya tenemos buena defensa y ganó 5 monedas nada mal nada mal vamos wario cae en mis espacios oh no esto puede ser o muy bueno o muy malo otra vez los chops ah porque le tocan los fáciles este es el minijuego más fácil obviamente pues vas a elegir el grande ah va a ganar por favor espíritus del reino de las sombras hagan que gane el pequeño por supuesto que no ahora va a tener que 58 monedas si es que mis matemáticas no me fallan en lo cual probablemente si hagan porque en fin de semana mis matemáticas no sirven pero si fueron 58 monedas oh eso no me gusta ya no tiene que preocuparse por dinero en mucho tiempo y ya vamos a la mitad si estos mapas pueden ser bastante rápidos bastante lentos ah veamos tengo 8 o sea no va a poder atacarme y voy a quedar en mi propio espacio entonces no está tan mal no tengo como atacarlo más 8 monedas no estuvo mal muy bien wario por favor haz algo estúpido 9 ok si aléjate de mi largo de aquí va a agarrar un partner al frente obviamente uh lucky roulette eso hace que la ruleta vaya lento pues tu puedes elegir al partner que quieras digo hay muchísimos partners y cada uno tiene como diferentes mecánicas um ok